exactamente la profesión es luthier si bueno lo dicho bien luthier 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 no si luthier luthier por resto construye guitarra oye una curiosidad que tengo el luthier debe de saber tocar la guitarra efectivamente la broma con los luthier y los guitarreros es un vecino mío tú sabes que en mi blog que tengo vecinos para todo el que está haciendo obra que está haciendo obra que está haciendo obra en sus tiempos libres cuando deja la obra al lado hace guitarra no lo ha puesto en la descripción del tinde y no para toda la guitarra que ahora tú ponía hace guitarra y eso vamos tiene la agenda completa de la punta que voy a presentar una persona que vas a tener un cliente fijo buenas tardes pedro sánchez quieres una guitarra cuando te vas con puydemont ahí solo tengo con la vego mucho la guitarra si puedes encargar una guitarra si me apetece pero cuando voy de camping con puydemont para hablar de pactos y eso y ahora conservador y llevamos los tres que me ha escrito mi vecino que toca la guitarra lo que le pasó que él tocaba la guitarra muy desafinado pero tan desafinado que un día se desmayó y en vez de volver en sí volvió en la menos chau